Hoy te voy a mostrar un vídeo que te va a encantar, ya sabéis que 3comas patrocina este canal durante este año y que lo que he acordado con ellos es hacer una especie de playlist donde os voy a enseñando cómo funciona 3comas y cómo podéis utilizarla. Y la verdad es que cuanto más la uso, más me gusta. Y estaba cacharreando con los grid bots que viene a ser... se parece mucho a la liquidez concentrada, ese Uniswap, ¿no? Donde trabajas por rangos. Así como DCA, que os hice un vídeo justamente aquí, donde os explicaba qué es esto del dólar cost average, que sirve para mercados alcistas y también para bajistas, el grid bot trabaja en rangos laterales, sirve para mercados laterales y se pone en las pilas. Además, tiene un botón de backtesting de 120 días hacia atrás que simplemente pulsando un botón, después de configurar lo que os voy a contar ahora, te da el porcentaje de éxito o de rendimiento que ha tenido ese bot en los últimos 120 días. Y con los parámetros que os voy a dar, una estrategia del 93%, lo cual está fenomenal en 120 días. Entonces ahora os voy a contar cómo funciona y cómo se utiliza. Pero antes, quiero contaros que estuve este jueves y este viernes en Fitur. Ya os lo puse en el muro de YouTube y lo estuvimos comentando. Y estuve hablando con mucha gente sobre el nuevo proyecto empresarial que estoy montando. Ya sabéis que es este de Yoseyomo, un elemento seguro para guardar tu frase semilla como nunca antes lo has hecho. Y joder, estoy flipando porque gente que no tiene ni idea de cripto lo entendía y además le molaba. Y gente que sí que sabía de cripto le rompía la cabeza, me decían, y encima querían invertir. O sea que estoy teniendo un feedback de la hostia y creo que va a estar muy bien. Tengo unas ganas de contaros ya de qué va todo esto, pero todavía no puedo desvelar más detalles. Así que si quieres saber un poco de qué va, te recomiendo que justamente aquí debajo te metas en Yoseyomo.com Y dejes tu correo porque vamos a ir empezando a comunicar ya. Porque para finales de febrero o principios de marzo empezaremos a hacer el crowdfunding porque esto es un proyecto de la comunidad y para la comunidad. Así que vamos a ir directamente a tres comas y te voy a contar cómo puedes configurar un bot grid. Nada, en tres pasos. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Crypto. Y como os estaba diciendo, tres comas es una plataforma que principalmente se utiliza para unar diferentes exchanges en una sola aplicación con poderes especiales. Es decir, ya sabéis que las herramientas de los exchanges son muy básicas. Pues tres comas lo que te permite es aglutinar todos los exchanges. Es decir, no tienes que andar logueando en cada exchange para trabajar en cada uno de ellos, sino que lo haces todo en la misma plataforma. Y además le da herramientas mucho más potentes y un mogollón de tema de bots y cosas de estas que están muy bien para empezar. Tanto si eres profesional, trader profesional, como si estás empezando. Si eres trader profesional, te harás tus estrategias y las automatizarás. Y si eres principiante, hay un montón de bots automatizados que ya están hechos y que encima ves cuánta gente está metida adentro y qué rendimientos ha tenido, un histórico y tal, y te puedes meter. Entonces, en este enlace de aquí abajo, si te registras, todos los precios o todos los planes de precios que hay estarán a un 50% de descuento con este enlace de aquí. También hay algún plan gratuito para que puedas empezar a romper mano. Así que sin más dilación, vamos dentro y te cuento un poquito todo. Mira, fijaros, este es el panel de control de tres comas. Y el otro día, bueno, otro día voy haciendo un vídeo mensual, hablamos del bot DCA, ¿vale? Que es Dollar Cost Average, que lo que se encarga básicamente es de comprar o vender varias veces y luego comprar o vender de una sola vez. Y de esa manera promedias el precio de entrada. Y fijaros cómo el rendimiento del bot ha ido en aumento desde que los estuve montando. Y cómo el más rentable, porque tengo aquí varios bots funcionando, salvo este del 19 de noviembre, que va para abajo, o sea, que ha perdido un poco, estos bots que eran unos famosillos que había por ahí, me están haciendo un buen rendimiento, un buen profit. Le había metido muy poco capital. Pero para que veáis que esto no lo miro y sin embargo va haciendo que me genere más dinero. Pues hay esto, bot grid, que es diferente al DCA. DCA para mercados alcistas o para mercados bajistas. Y el grid es para mercados laterales. Entonces lo que hace es básicamente, te marca como una cuadrilla, una cuadrícula y ahí va a hacer compras y va a hacer ventas. Y en mercados laterales es fantástico. Y es muy sencillo. Aquí te aparece simplemente un visor del TradingView donde te va a permitir mover ese rango de precios por donde te quieres quedar. Obviamente este rango que te da así por defecto no tiene ningún sentido. Es muy, muy, muy amplio. Entonces tú lo que tienes que hacer, o yo lo que os recomiendo hacer, es por ejemplo pinchar aquí en Rising. Yo ahora mismo estoy en la cuenta demo. Por eso todos estos los tengo capados. Porque esto es solamente para la cuenta en real. Yo aquí tengo en la cuenta demo 6 bitcoins. Que además esto es lo guay. Con los planes de pago tienes cuentas demo con las que poder interactuar, trastear de una forma en la que no arriesgues tu capital mientras estás aprendiendo, mientras quieres probar si un bot funciona bien o no. Pues bueno, o para hacer los vídeos como os estoy haciendo yo ahora. Entonces yo he pulsado este Rising, que fijaros que tiene 6.822 usuarios activos. ¿Vale? Y una vez que estoy aquí le puedo seleccionar el par. El par que en este caso es del BTC y USDT. Pero puedes construir los pares que te dé la gana. ¿De acuerdo? Con Cardano contra Ethereum, lo que te dé la gana lo puedes construir. Yo lo he probado con BTC y USDT. Y aquí le dices del capital total que tienes cuánto quieres invertir. Y entonces aquí te está diciendo cuánto se va a gastar en órdenes de venta y cuántos de compra. ¿Vale? Te va haciendo un cálculo en tiempo real. Y te va calculando los niveles. 56 niveles son 56 rayitas que tiene esto. Las verdes son de compra, las rojas son de venta. ¿Vale? Y luego está aquí el botoncito de backtest que lo que te hace es calcularte todo el rendimiento que ha tenido en los últimos 120 días. Yo lo que he hecho ha sido decir, oye, voy a ir a los soportes y a las resistencias. Y marcarme ahí el rango. Entonces fijaros que aquí ha habido un mercado alcista. Que es perfecto para los bot DCA. Pero aquí estamos ya en una etapa de mercado lateral. Fijaros cómo, a ver, un segundito, ahí. Cómo se está comportando de forma lateral. Y está formando resistencias y está formando soportes. Y es ahí donde lo vamos a ir configurando. Podríamos incluso marcar este soporte de aquí. Entonces lo que tienes que hacer es básicamente mover esto. Que lo puedes mover manualmente por aquí. Y entonces lo pongo en este rango que también ha actuado como resistencia y ahora actuará como soporte, aunque solo se ha soportado una vez. Y luego aquí, en vez de irme al pico máximo, este de aquí, voy a poner esto donde más resistencia se ha generado. Que ha tocado una vez, casi dos, tres, ¿vale? Ha actuado aquí también como soporte, aquí también. Creo que esta línea puede ser interesante. Y aquí en Customize puedes además meterle más cantidad de configuraciones. Puedes hacerlo manualmente. Lo que yo acabo de hacer de mover los estos lo puedes hacer por aquí. ¿De acuerdo? Y luego además le puedes añadir 26 niveles. O por ejemplo, quieres que sea, imagínate, de 5 niveles. Que es muy poco. Simplemente te hace 5 entradas. Entonces vamos a dejarlo más o menos en 26, 30 niveles. Vale, aquí te dice la horquilla que puedes poner. Y esto significa que aquí compra, cada raya compra y cada raya roja vende. Si nos vamos a Backtest, le pinchas y está haciendo ahora un Backtesting. Que esto de forma manual es un rollo hacerlo y te lleva muchísimo tiempo. Y lo que está haciendo es esta estrategia que acabas de plantar, qué rendimiento ha tenido en los últimos 120 días. Y nos vemos que está en el 91%. Pues oye, empiezas a tocar un poquito, ajustas un poquito más, le vuelves a refrescar y vas viendo qué rango es el más efectivo y cuál es el que mejor funciona. Entonces vuelves a darle al botón y fijaros cómo directamente os va a dar ahora otro resultado. Y se ha quedado en 91,28. Yo antes tocándolo en 45,900, que estaba antes toquiteando, y en 38,200, vamos a ver, 38,200, me daba más o menos un 93%. Pero eso ya es ir jugando e ir trabajando la parte del precio. Y es muy sencillo, ya veis, es simplemente configurar la herramienta, ponerle la cantidad de inversión que estás dispuesto a poner, conectar el Exchange, obviamente que este está conectado con la cuenta demo, pero lo conectaréis a un Exchange. Tenéis OKEX, tenéis KuCoin, tenéis Binance, tenéis prácticamente todos los Exchange, que justamente aquí os dejo un vídeo. Y fijaros cómo he dado con la tecla de un 94% de beneficio. Pues oye, si estás conforme con esta configuración, tan solo tienes que darle a Start, pum, y automáticamente ya tienes funcionando el bot. Y ya va a configurar las 34 órdenes que hay aquí, y en cuanto el precio vaya llegando a todas esas órdenes, se irá ejecutando sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Y es una herramienta que me parece brutal, súper sencilla de utilizar, y que te olvidas. No tienes que estar pendiente de si el Bitcoin sube o si bien te baja, no tienes emociones, simplemente pum, pum, va funcionando, va funcionando. Y esto lo puedes utilizar en cualquier plan de estos que te he hablado de pago, que justamente aquí tienes un 50% de descuento. Y creo que ya no está, pero antes había un lifetime, es decir, un precio para toda la vida, que sin duda era un auténtico chollo, porque por 900 euros tenías esto para siempre. Miradlo a ver si está, voy a preguntar si lo van a poder activar, pero de momento tenéis el 50% de descuento. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle muchísimos likes, suscribiros, y os espero el próximo domingo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!